Tiene que haber un respeto absoluto de los líderes sociales, de la vida de los líderes sociales. Uno no puede analizar la vida ni la labor que hacen los dirigentes sociales en Colombia. Y eso quiero subrayarlo. Aquí ha habido estigmatización de los líderes sociales. Y yo lo dije en una audiencia, en una mesa por la vida, en Carmen de Bolívar, precisamente en este departamento en el mes de febrero, que los alcaldes y los gobernadores tenían la obligación de hacer respetar a nivel local la vida de los líderes sociales. Están mirando para otro lado, esa es la realidad. Y en el caso de otros funcionarios, no solo están mirando para otro lado, sino que están tratando de hacer algún tipo de imputaciones explícitas, implícitas, en relación con las actividades de los líderes sociales. Que no vengan pues a sacar conclusiones que están en manos de la autoridad judicial, ni mucho menos a deshonrar la vida de personas que por el solo hecho de como sucedió en el caso de una líder, o ir con su familia en otro territorio del país, pues simplemente se banalizó esa muerte o ese asesinato. Eso no lo podemos permitir y por eso es tan importante que de aquí en adelante nos tomemos en serio y nos movilicemos en ese sentido, como yo lo he repetido muchas veces, para inmovilizar a los victimarios de los líderes sociales en Colombia. ¡Gracias!